La oposición anunció el retiro de la comisión Martín Belaún de Lozio, si esta es presida por Jude Simón. En tanto, el parlamentario Héctor Becerril consideró que... Dos parlamentarios aspiran a presidencia de la aún no conformada comisión Martín Belaún de Lozio. La primera propuesta llegó desde Perú Posible con Jude Simón, idea que no le gustó a la oposición. ¿La consultación parlamentaria también se retiraría? Se retiraría también, sí, se retiraría. Cualquier miembro de la bancada de la frente que la quiera manejar y hacer ganas de Perú o de los socios, la consultación parlamentaria también se retiraría. Entonces, si se retira la Fuerza Popular, se retira la consultación parlamentaria, si se retira el BPC, como enteras, se investigarán a sí mismos, se mirarán el ombligo. ¿Qué debería hacer, Jude Simón? Debería dar un paso al costado, no debería pretender presidir la comisión. Ellos lo consideran cercano al gobierno y no olvidan que su voto salvó de una acusación constitucional al congresista Omar Chejade, luego del escándalo de Brujas de Cachiche. No podemos permitir que esta comisión sea una farsa, pues. Si ya llevo y la preside, esto es un chiste. No podemos avalar que alguien que es un satélite o un incondicional del gobierno preside esta comisión. Creo que a él se tiene que invitarlo, investigarlo, también a Rivera y Drogo enseguida, y luego de lo que ellos manifiestan, obviamente se tiene que citar en su momento a Ciudad Nadine, igual también al señor Yantumalna. Si es que están de una u otra manera relacionados o hay inducios de verdad, de que hay una relación para delinquir y que de una u otra manera los que gobiernan el país estarían en esa relación, entonces hay que preocuparse. Pero el otro lado lo representa Marisol Perestello del PPC, quien también está voceada para el cargo. Yo no voy a calificar a Yehude, serán quienes votan, quienes tengan que explicar su voto. Evidentemente nuestra posición como bancada es apoyar mi candidatura. Pero un posible no obstante defiende la designación, al igual que el oficialismo. No es novedad que el aprofujimorismo y ahora el pepecismo, que es una suerte de apéndice de estos gobiernos, según lo ha dicho de estos partidos, según lo ha dicho Alán García, que están en una posible alianza, estén opinando en ese sentido. Es un acto berrinchoso, que sean un poco más tolerantes, no sé que les nace el espíritu dictatorial. Que cada uno haga su berrinche no me interesa a mí. Yo soy respetuoso de los 130 parlamentarios. No he ejercido ningún veto a nadie porque creo que todos tienen la legitimidad para poder presidir un cargo. Lo demás es una pataleta de muy mal gusto, un caprichito que no se debe aceptar en personas serias. Este jueves se definirán los integrantes de este grupo de trabajo en el Pleno.